Música Bueno, acabo de llegar a Malaga City Hemos llegado a primera, se puede decir que sí Solo un pequeño problema Eso no es Malaga No es mal, eso no es mal Y ahí pone puerto Así que lo vamos a buscar y en el siguiente clip Y vamos por aquí, ¿no? En el siguiente clip y hace magia de chaque etapa Y cuando estamos dos viejos Por el siguiente clip, rap, a top A la segunda y última semifinal De la Red Bull Batalla de los Gallos Música 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 Música